Como universidad nosotros tenemos convenios con algunas municipalidades y desde allí nos estamos tomando, en este caso de Alto Bio Bio, para traer esa cultura, la cultura pehuenche, a la Universidad del Bio Bio y que nuestros estudiantes de educación, de fonaudiología, estudiantes de psicología, en realidad de forma transversal, específicamente en Chillán, porque aquí es donde nos estamos trabajando nosotros, poder incentivar y dar a conocer la cultura pehuenche y en este caso nosotros nos vinculamos con otro proyecto de extensión, que es el de la profesora Quintri Leo, en donde tuvimos la posibilidad de traer a un profesor mexicano y a un profesor norteamericano, que cada uno de ellos va a hablar de su cultura. También la idea sin duda es articularnos con ellos para futuras investigaciones, para futuros trabajos en conjunto. Esa es la idea que queremos durante este tiempo, aprovechando este proyecto de extensión relevante. Pues en México es un tema que está en la agenda nacional, sobre todo, en torno a la gestión y atención de la diversidad lingüística en México. Tenemos una diversidad bastante amplia de grupos y lenguas indígenas y sobre todo también de estudiantes que están accediendo a la educación superior. Y eso también ha abierto bastante la discusión en torno al tema en estos espacios universitarios y creo que es algo que está ahí de manera latente y permanente en México al menos. Fue invitado para hablar un poco del estado actual de la educación indígena en Estados Unidos, de cómo ellos lo están haciendo en términos de educación indígena y eso compararlo un poco con el contexto chileno. Evidentemente nosotros sentimos que las universidades en este momento están en una deuda, puesto que principalmente los egresados de las casas de estudio de pronto no están preparados para poder desempeñarse en zonas con contexto indígena. Por lo tanto es necesario que primero la sociedad conozca, pueda generar un valor respecto de lo que como culturas indígenas podemos aportar a la identidad nacional principalmente. Y por eso, por supuesto, que las casas de estudio, los establecimientos educativos tienen un rol preponderante en poder desarrollar este tipo de actividades, de fortalecer la identidad sociocultural de los pueblos indígenas. Decir también que este proyecto de extensión tiene representado a cada una de las facultades, hay un académico por cada una de ellas, entonces quisimos hacerlo transversal y lo otro es que nosotros como proyecto vamos a estar difundiendo estas actividades, invitando a otros académicos para que participen y puedan ellos también colaborar. Lo mismo con los estudiantes, sobre todo en el Festival de Cine, que yo sé que es importante y atractivo. ¡Gracias!